Muy buenos días Mike, en esta ocasión nos encontramos aquí en Creativo de Venau, en este castillo que usamos para defender, bueno, si se recuerdan, para hacer los baterías antes y después en otro video, estamos en este mapa de nuevo, y me han preguntado que como se puede hacer un misil, pero en lugar de que sea de forma horizontal, sea de forma vertical, y es muy fácil, solamente pones slime de esta manera, un pistón pegajoso, así, así, y slime de esta manera, luego pones un cristal aquí, otro cristal acá, rompes este de aquí, pones un pistón, quizá pegajoso aquí, un poco que está viendo hacia abajo, pones un pistón no pegajoso hacia arriba, pones slime aquí, y pones slime aquí, y acá, ok, entonces a la hora que ponemos este aquí, se va a ir para arriba. Oye, entonces tú ya tú lo puedes adornar como quieras, y que después puedes hacer como si fuera un globo de canto ya, pero te puedes ir hasta los 256 bloques, ¿no? O por ejemplo en Megaplane, en DeFactio, no puedes poner este, subirte con los bloques así, o sea, uno encima del otro porque te saca, te dice que generas mucho lag, porque no puedes subir, ¿no? que has intentado subir así como en forma vertical y te saca del servidor, ¿no? Eso lo hacen como para que no hagas torres, ¿no? Pero de esa manera sí puedes hacer torres, ¿no? Vienes para acá arriba y vas soltando arena aquí, vas dejando caer todo. Ya habíamos hecho uno, aquí está la prueba, y ese ya están los 256 bloques, ¿no? Es como la forma más fácil de subir, sin matarte, ¿no? Porque también cuando haces el Megaplane, eso, eso, te da lag, así como que vas haciendo pa, 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 y como que sientes como si te hubiesen dado un golpe y pum, te caes, aaaaaaah, y te mata. Y de esa manera, ¿no? De esa manera puedes ir subiendo, 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 subiendo. Y de esa manera puedes hacer mejores, este, baterías antiaéreas, ¿no? De 5, y así. Eso se consigue muy fácil, ponemos un pistón así hacia abajo, pones Slane aquí, pones un Retson aquí, así como una L, y a la hora que pongas este aquí, se va a activar, y a la hora que lo quites se va a quedar activo, y ya se va a quedar tenido. Y tú primero me lo pones alrededor de los dispensadores, y vas haciendo, juegas con este dispositivo, y ese queda eterno, perpetuo, como si fuera un reloj. Ok. Y por último, bueno, quiero perfeccionar este para hacer un misil para arriba, o sea, que tenga TNT, todavía no lo he podido hacer, o sea, no lo he podido hacer como para que viajes en él. Y una vez pasada les mostré este misil, que tiene más dinamita, o sea, la primera vez que les mostré el misil 1, una vez tenía esta parte de dinamita, o sea, vi que se le puede poner aquí sin, sin que se deje de volar por el peso. Y tú ya lo puedes poner en el misil 1, ya le quitas aquí, ya que se le voy a estrellar, padre. ¿Vale a estrellar, muchachos, por favor? Muy bien, muy feliz estrellarse. Tartan los años. Esto hace que cuando se junte, se empalme esta redstone con esta TNT, y se active. A ver, ahí está. ¡Pum! Fum, misil número 2, y el misil número 2 ya daña más, ¿no? Una vez pasada, una vez hizo un huequito aquí, y el misil número 2, ya cuando viene más TNT, pues ya casi destruye toda la propiedad, ¿no? La meta de la propiedad. ¿Ok? Bueno, hasta aquí mi video. Cuando mejore el mecanismo y haga un misil para arriba o para abajo, porque también para abajo estaría muy padre. Imagínense si pasan The Tower, el Mega Planet, si estás arriba, una vez que el suyo es uno de estos que salga hacia abajo, sería como un elevador, ¿no? Así como que, uuuh, ya te bajas y ya no te matas. Bueno, pues hasta aquí mi video.